Esta es la marca turística de Imbabura que esta mañana se presentó en el auditorio del gobierno provincial. El diseño destaca a la provincia como destino para la visita, señaló Fausto Giraldo, subdirector de turismo del gobierno provincial. En Imbabura, como se ha dicho, es naturaleza, es artesanía, es cultura, es historia, es tradición, es gastronomía y es una serie de elementos y productos que permiten entonces a los habitantes de nuestro territorio posibilitar un desarrollo económico y mejorar sus condiciones de vida. La marca fue desarrollada por el consultor Carlos Almeida, contratado por la prefectura. Ya, en sí la marca Imbabura está conceptualizada con la palabra en sí Imbabura, ¿no? Imbabura llegando a un concepto igual de la parte de Imbabura, Tierra de los Lagos, ¿sí? Provincia de los Lagos, la cual no está estructurada por palabras sino en la parte de imágenes. Esta palabra descansa sobre unas elipses azules en la cual representan iconográficamente a Imbabura, ¿sí? Con nuestros lagos, luego en la letra M está capturado iconográficamente el cerro Imbabura, nuestro Taita Imbabura. La inversión que realiza el gobierno provincial no es significativa, tomando en cuenta el resultado, señaló el consultor. Mi propuesta fue de 12 mil dólares, en el cual se introdujo también material publicitario, el evento de lanzamiento y, bueno, relativamente no es mucho, ¿no? En el sentido de que toca la logística. Giraldo llamó a todos los actores a hacer uso de esta marca y posicionarla no solo en Imbabura sino a nivel nacional. No es una marca de la institución y lo hemos señalado también en conjunto con la Comisión Provincial de Turismo, no es una marca de una institución, es una marca de un territorio, pertenece a los imbabureños, pertenece a cada uno de los habitantes de los cantones, de las parroquias, de las comunidades, de los barrios. Luis Carlos Ruiz, presidente de los hoteleros en la provincia, señaló que su sector apoyará la difusión de la marca, pero cree que no es saludable que continuamente se realicen cambios de este tipo. O sea, realmente no comprendemos o no entendemos muchas veces por qué se hacen ciertos cambios, ya que ha habido marcas respecto a Imbabura que ya han funcionado y han estado durante el tiempo posicionado, pero vemos que ahora nuevamente se retoma este tema, pero creemos que en todo caso puede ser una nueva alternativa. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.